¿Ustedes también piensan en hasta seis cosas imposibles antes de desayunar? Nadie se espera un lugar tan especial, a ver, restauración extraordinaria, que te transporta a un lugar más rico. Y es que en la puerta lo pone, Kiko, es la mejor tarta de zanahoria del mundo y está aquí, en Tenerife. Mira, y yo diría que esto incluso como plato, ¿verdad? Te lo comes con un tenedor y debes estar rico. Con un poquito de arroz, asmín, al lado, Kiko. Con un poquito de arroz. Pues súper rico, yo creo que uno de los mejores desayunos que he podido comer. Ha llegado la hora de tomar el té como en casa, en un lugar de cuento. ¿Érase una vez? ¡Comenzamos! Hoy les presentamos en Como en Casa una tetería, pastelería artesanal que bien podría ser la más fotografiable de Canarias. Desde la Cayetas, al sur de Tenerife, les presentamos un lugar de ensueño, con una decoración afrancesada, bien cimentada por los mil detalles y unas flores que convierten a este lugar en un sitio idílico, para desayunar o tomar un brunch tanto dulce como salado, acompañado de un té de la mejor calidad. Bienvenidos y bienvenidas a Lilies Garden, el país de las maravillas, gracias al ingenio del gran Francis Rue Mosin. ¡Gracias! 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 ¿Ustedes también piensan en hasta seis cosas imposibles antes de desayunar? Según la protagonista del país de las maravillas, hacer esta reflexión antes de la primera comida del día puede ayudar a cumplir tu sueño. Y un sueño cumplido fue la tetería Lilies Garden, un lugar que nos transporta en cada visita a otro mundo y a otra época. Su cuidada decoración afrancesada, con una carta de recetas artesanales, nos contarán la motiva historia de la mano de Francis Rue, un pastelero francés que lleva en Tenerife más de 30 años. Y además prepararemos un brunch en forma de torre de lo más fotogénico y exquisito. Así que preparen sus cámaras, porque ha llegado la hora de tomar el té como en casa, en un lugar de cuento. ¿Érase una vez? ¡Comenzamos! Francis nació en Francia en 1965, cerca de Lyon, y llegó a Canarias en el año 87. Trabajó para una prestigiosa cadena de hoteles. El sitio, el clima y las islas pronto lo hipnotizaron. Hoy Francis nos presenta un brunch con elaboraciones y presentaciones que quitan el sentido, digno de la elegancia de un establecimiento muy singular. Él ha tenido claro que su cocina francesa la debía hacer con nuestros productos, aprovechando esa oportunidad que él considera que nos brindan por su calidad. Amante de la técnica de su país, esta es la historia de Lilies Garden, un lugar que no está en Londres ni en París. Está aquí, en casa, en la isla de Tenerife. Nadie se espera un lugar tan especial, con una decoración extraordinaria, que te transporta a un lugar más rico, para una experiencia nueva. Aquí tenemos unas 25 variedades de té, no solo té, rooibos, muchos normalmente son con mucha fragancia, perfumado, es muy especial. El té Paci en Canarias es un té muy frutal, con sabores tropicales, que nos recuerda a las islas afortunadas que son las islas canarias. Normalmente los clientes están fascinados cuando llegan aquí y la respuesta del servicio es algo extraordinario. Entonces eso te invita a innovar, te invita a tener a creer. Las plantas, estamos aquí. El nombre Lilies Garden lo dice todo, que la planta es algo muy, muy importante. Miren, estamos en el sur de Tenerife, en Arona, en una zona conocida turísticamente como las galletas. Y por eso, Franci, aquí hay galletas muy ricas. Sí, muy ricas. Y tartas muy ricas porque estamos en Lilies Garden, donde vamos a estar cocinando un poquito de un brunch muy famoso que tienen aquí. Muy bien, sí, un brunch. Un brunch. Y ese brunch tiene un ingrediente que es fundamental, aparte del té, que luego vamos a hacer, tiene una tarta de zanahoria que es como marca de la casa, Franci. Sí, algo excepcional, la mejor del mundo. Y es que la puerta lo pone, Kiko, es la mejor tarta de zanahoria del mundo y está aquí, en Tenerife. Oye, la puerta también pone que están cerrados porque se está grabando como en casa. Oye, gracias por hacerlo. Gracias a ustedes por visitarnos. Pues tenemos que ponernos manos a la obra porque aquí tenemos un montón de ingredientes para esta tarta de zanahoria que, por supuesto, damos por ello y lleva... Lleva zanahoria, claro. Es que no puede faltar. Pero mira, Gata, parece que la picaste tú, ¿eh? Está perfecta picada. Bueno, tú sabes que si la pico yo hay unos trozos de un centímetro cuadrado y otros de tres, pero... Esta ya está cortadita y también creo que está cocinada, ¿verdad? No, no está cocinada. Está solo un toque, un poquito, nada más. Sí, ¿no me lo quieres decir? Es un pequeño secreto eso porque yo creo que sí está un poco pasadita por agua. Sí, está un truco, ¿eh? Un poquito, pero nada más. Y está pasada por agua caliente. Sí, pero bueno, un poquito. No es cocido del todo. Mira, tenemos aquí dos bols porque primero hay que hacer el queque, ¿no?, para la tarta. Sí, hay que hacer la elaboración del bizcocho y después la elaboración de la crema que va a ir dentro del bizcocho. Las dos cosas son muy distintas. Un bizcocho le llamamos en una buena parte de las islas y en otra le llamamos queque. Sí, queque. Hoy estamos en las islas del bizcocho, ¿no? Hoy es bizcocho. Hoy toca cotufa. Hoy toca cotufa. Pues mira, con todo lo que yo veo por aquí delante, Kiko, creo que también Francis nos tenemos que poner a trabajar. Venga, ¿qué nos vas a poner a hacer a cada uno? Tú, Kiko, va a hacer la crema. Vale. Y Kata va a hacer el bizcocho, la elaboración del bizcocho. ¡Qué rico! ¡Qué bien! Para una cosa y la otra, venga, empezamos con los ingredientes del bizcocho. ¿Qué hay más por aquí? Aquí hay, primero empezaremos con el azúcar, pondremos el huevo, pondremos a batir y después, una vez que está bien emulsionado, ya pondremos el resto de la receta, que va en la harina, el aceite, las especias, las especias que son la nuez de moscada, canela, impulsor, bicarbonato, un poquito de sal y también nueces y ya está completo. A mí me da Kata que lo de nuez de moscada es como un ingrediente que se pone aquí, que no es muy habitual en todos los bizcochos. No, es más, bueno, y es diferente. Y bueno, luego Kiko tiene que hacer el frosting, que se le llama, ¿verdad? Que es lo que va dentro, ¿no? Sí, que va dentro. Bueno, dentro y un poquito por fuera, ¿no? Sí, por fuera también, ¿verdad? ¿Y eso va a llevar? Pondremos azúcar glas, queso crema, ralladura de naranja, rengibre y mantequilla también. Eso es un lugar. ¿Esto es mantequilla? Sí, mantequilla, pero ya está medio empomada ya, para que sea más fácil para la mezcla. ¿Qué veras has usado? ¿Que ya está media? Empomada. ¿En pomada? Sí, hermosa. Por primera vez lo escuchamos en el programa. O sea, que está como más cremosita, porque la pomada... Sí, exactamente. Kiko, es que hoy estamos con un maestro que viene de la cuna de la cocina refinada, de Francia, así que a ver qué aprendemos. De la pastelería francesa, por eso aquí los croazones son de cine, pero sobre todo esta tarta de zanahoria, que nos ponemos ya... Manos a la obra. Manos a la obra. Ahí, salud. Mira, pero no hay reto, ¿eh? No, no, no. No hay reto, ¿eh? Mira, ¿por dónde empieza ella y por dónde empiezo yo? Ella empieza por el azúcar. ¿Y yo? El azúcar también, pero el azúcar glas. ¿Toda? Todo. ¿Toda? ¿Completo? Está pesado justo para hacer la... Está todo pesado. Oye, fíjate que el azúcar glas casi parece maicena por el color blanco. Sí, parece maicena. No, pero esto es azúcar normal, pero muy molida, ¿no? Sí, muy molida. ¿Y la hacen ustedes o la compran hecha? No, eso lo hacemos nosotros con una batidora especial. Una batidora especial, claro. Bueno, pues azúcar y tarambo. Ahora, los huevos, todo también. Cuatro huevos, clara y yema. Sí, clara y yema. Kiko, queso crema. ¿Queso crema todo? ¿Toda la cantidad que hay? Sí, todo lo que hay. ¡Guau! ¡Ole! ¡Guau! Mira. ¿Ahora ya la mantequilla? No, primero lo vamos a mezclar ahora. ¿Y lo mezclamos con esto? Sí, con esto. Menos mal que me tocó por la parte del bizcocho, porque mezclar esa crema de queso con el azúcar... Sí, un poquito complicado, un poquito. Claro, porque se va a quedar... Y esto hay que batirlo así, bien batirlo. Ah, vale, con ganas, ¿no? Con ganas, sí. Ah, sí, exactamente. Ahora vamos a mezclar la harina. Ay, mi madre, ahora sí que se va a poner complicado esto. No, despacito, pone todo. ¿Todo? Sí, sí, todo. Tenga miedo. Y ahora lo vamos a remover, pero despacito. Despacito. Sí. Ahora no hay que montar, sino mezclar. No, mezclar. ¿Ya voy bien de naranja suficiente? Sí. ¿Jengibre suficiente también? Sí, ya está. ¿Suficiente todo? Mira, Kiko, cómo se han quedado los pelitos del jengibre. ¿Verdad? Sí. Pero mira, qué rico, ¿no? Mira, mira, mira. Me causa mucha curiosidad. ¿Verdad? Porque son igualitos a los pelos de tu cabeza. Es mi hijo. ¿Cómo continuamos? Yo ya mezclé la harina, el huevo y el azúcar. Sí, ahora le vamos a poner el aceite también. ¿Qué tipo de aceite tenemos por aquí? Es un aceite de riel azul. ¿Toda? Toda también. Ah, está todo perfectamente medido. Sí. Recordamos que ustedes tienen las medidas ahora a continuación. ¿Qué más rico va a quedar? ¿Aquí le vamos a poner algo más? No, ahí ya está terminado. Mira, esto va a ser el relleno, ¿verdad? Sí, esa es la crema. Está terminada. ¿La cremita de queso? Está perfecta, se ve bien. ¿Te gustó? Vale. Sí, sí, está perfecta. Maravilla. Está perfecta. ¿Tú me dejas que pase el control de calidad? Está buena, ¿eh? Ah, tú sabes. Francis, tú sabes. Madre mía, mira. Está muy bien. Está bien, ¿verdad? Bien mezcladito. Ahora vamos a mezclar ahora las especias. ¡Ay, mi madre! Cada vez me cuesta un poquito más. Sí, qué grande, ¿eh? Bueno, tiene que ser así. Mira, y yo estoy pensando cuándo vamos a introducir las nueces y cuándo vamos a introducir la zanahoria, que es lo que le da nombre, que es la tarta de zanahoria. Al final, ahora vamos a poner todas las especias. La especia que decía el impulso, bicarbonato, la canela y la sal. Y aquí también vamos a poner la noscada. No es una escada, ¿verdad? Mira, ¿qué función tiene el bicarbonato en el bizcochón? Bicarbonato para que sea más esponjoso. Justo eso le preguntaba yo antes cuando nos contaban los ingredientes. Uno le da la elevación y otro le da la esponjosa. Sí, el impulso para crecer el bicarbonato para que sea más esponjoso. ¿Cuál empezamos? Cualquiera de... ¿Todo? Sí. Ya está perfectamente medido, ¿verdad? Eso el impulso. El impulso sería lo que viene a ser la levadura, ¿no? Sí, la levadura. Mira, ¿y tú crees que si ponemos impulsor en el café de la mañana, vamos más rápido por todos lados? Puede ser, no puede ser. Podría ser, ¿verdad? Podríamos hacerlo, ¿no? Eso la sal, un poquito de sal también. Curioso que las cosas dulces lleven sal, porque así potencia más el sabor, ¿verdad? Sí, potencia el sabor, claro. Ahí se la canela, ahí se la canela. Todo eso, sí, porque tiene mucho sabor a canela. Pero mira, tú sabes que la canela nos pone contentos, ¿verdad? Sí, exacto. Ah, el que quiere la alegría, el que quiere zanahoria. Y por aquí no es de moscada. Sí, no es moscada. Eso lo vamos a poner, por ejemplo, seis veces así. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y este no me salió. Una provina, ahí. Porque no es moscada, es mucho más fuerte. Hay que poner mucho menos, es muy perfumado, muy intenso. Ahora lo mezclamos. Ah, mezclamos. Vamos a ir cambiando el color también, ¿verdad? Claro, eso es lo especial. Mira, es importante además este proceso porque fíjate que es el queque, pero además también es el relleno. Y luego, ¿cómo se complementa y cómo se presenta? Que en tu caso has decidido presentarlo en vasito. Sí, en vasito, porque para la branche no ponemos una tarta, son todas cosas pequeñas. Así que hemos hecho un vasito para que sea más bonito. Ahora vamos a adherir esto, si quieres. Y para terminar lo vamos a mezclar con la espatula. Ah, vale, vale, vale. La de vaca se va a empezar a acostar con... ¿Para el mismo lado también? Ahí es lo menos importante. Ah, vale. Vamos a poner la zanahoria y las nueces. Toda la zanahoria, ¿verdad? Toda la zanahoria también. Oye, en otros casos la he visto rallada. Este caso es... Sí, y hay gente que te hará un trozo más grande también. ¿Ah, sí? Sí, sí. A ti te gusta que se vea el trocito, ¿no? El trocito. También como si después lo vamos a vender en porción para que sea todo igual, para que la porción sea más repartida. ¿Y toda la nuez? Toda la nuez también. Esto es bueno para la memoria, que ya nos está faltando. Está bien. Y aquí hay solo ingredientes muy dispuestos, muy distintos, con sabor muy distinto. Y aquí tenemos también otros... Otros sabores, ¿verdad? Otros sabores, y la mezcla de todo. Y muy cítrico, ¿verdad? Sí, con la naranja. ¡Madre mía, qué buena pinta que está teniendo ya esto! Se podría comer a cucharadas. Sí. Parece como un amú, una cosa así. Pero no, es un queque y hay que cocinarlo, ¿verdad? No, y la mezcla es muy moreña. ¿Cuánto tiempo la vamos a dejar después en el horno? Después, 50 minutos en el horno. A 150 de temperatura. ¡Guau! ¿50 minutos en el horno? Un montón, no se quema. ¿Cocción lenta? No, porque lo bajamos a 150 para que salga despacito. Mira, cuando decimos eso, por ejemplo, explícame una cosa que a veces tengo duda. ¿El horno debe estar ya caliente o lo ponemos en el horno y lo ponemos a 150 grados? No, el horno tiene que estar ya a 150. Ya tiene que estar, ¿verdad? ¿Y en cuánto tiempo el horno coge forzillas y ya está la temperatura adecuada? Nosotros en 10 minutos el horno ya se... Claro, ¿y un horno casero los que tenemos en nuestras casas? ¿20 minutos? ¿20 minutos primero? Sí, 20 minutos. Y después contamos los 50 minutos a 150. Mira, pues que como está la luz, nos lo venimos a comer aquí. Eso es verdad. Y además es un sitio súper rico. Bueno, pues yo creo, Cata, que ustedes se van a ir al horno y yo recojo esto. Me hace ilusión. Esta es la esencia, ¿eh? Sí. Claro, si no, no sube. Ahí está perfecto. Se ve. Para que se quede parejito, ¿verdad? Sí, se queda perfecto. Pues ustedes al horno y yo recojo todo. Vamos, Francis, venga. Vamos. Bueno, el olor que hay aquí ahora mismo, aquí, que es recién hecho, está tibiecito. Es una auténtica maravilla. Ya has visto que hemos preparado el relleno de la crema y tenemos los vasitos, porque esta es una tarta de zanahoria que se presenta aquí, en vasito. Eso es una gran novedad. Sí, parece algo distinto. Estamos de acuerdo también. Luego, cuando estemos haciendo la cata, van a conocer el porqué de este vasito, porque es que no viene solo, ¿verdad? No. No viene solito. Un brunch que está montado en torre. En torre. Algo muy bonito. Y con un súper té, con un té que además tiene nombre ganario, pero eso va luego. Ah, luego, luego. Paso en ganar. Ahora, este bizcocho hay que meterlo ahí en el vaso. ¿Tú crees que esto cabe así, Kiko? Guau. ¿Y cómo lo hacemos ahí? Ah, ya lo sé. Ahora hacemos molde y lo sacamos. No, tampoco. ¿Tampoco? Muchachos. Lo vamos a desmanuzar. ¡Ah! ¡Ay, no lo rompas, pobre! Mira, ¿en serio? Guau. Y ahí se ve... Este para mí, este para Kiko. Mira, pero espera, esto tenemos que pasar control de calidad, ¿no? A ver, a ver si ha quedado bien. Cuidado que está un poquito tibiecito. Podemos probarlo, ¿no? Sí, claro. Hay que probar. Siempre hay que probar. Esto lo vamos a ver en café con leche. Solo se come. Está muy bueno. Yo lo siento mucho, pero es probablemente el mejor que hay de zanahoria que he comido. Buenísimo. Y así tan solo están muy ricos. Te acuerdo que aquí hay los diferentes sabores. Y a los trocitos, ¿te acuerdas? La zanahoria por aquí, las nueces. Y ahora hay que como desmenuzarlo así, ¿verdad? Desmenuzar, chiquitito. ¡Oh, guau! Ahora le doy un repasito más. Y bastante porque va a ir en esos vasitos. Kiko tiene que ir haciendo algo mientras, ¿no? Mira, y aquí tenemos un poquito de pistacho. Pistacho para poner encima, de decoración. Y tenemos aquí... Una plaquita de chocolate también para poner encima. Enseña lo que pone, que eso es muy curioso. Lily's Garden Tea Room. ¿Cómo se dice? ¿Todo bonito, Gata? Lily's Garden Tea Room. Lo dijiste muy bien. El Magic English está haciendo efecto, Kiko. She is my teacher. Oye, ¿y ya con esto qué voy haciendo? Esto lo vamos a primero poner en el bizcocho. Vamos a poner dos capas de cada cosa. Vale. Primero el bizcocho, después la crema. Primero el bizcocho. El bizcocho y después otra vez la crema. Mira, y esto se come con una cucharilla chiquitita, pequeñita, ¿verdad? Sí, con una cuchara. Para ir cogiendo un poquito de todo. Mira, más o menos así. Sí, más o menos así. Me encanta esa idea, Kata, de desmenuzar el queque, no poner ahí el trozo completo. Con esto además conseguimos tener un poco como otra textura, ¿verdad? Sí, un poco distinto. También se come muy bien con la cuchara. ¿Cantidad está bien? Sí, sí, está bien. ¿Se aplasta un poquito o se deja...? No, con la crema se va a aplastar un poquito. ¿Se va a aplastar un poco? A ver, que a ti te encantan las mangas pasteleras. Si siguen aquí con Instagram, podrán ver en los millones de fotos que tiene haciendo así. Un poco más. Con estas mangas. Ya está. Mira, perfecto. ¡Guau! Perfecto, sí, ya está. Oye, Kiko, ¿tú te has venido aquí los fines de semana a trabajar y no me has dicho nada? Oye, no, pero estamos disponibles, ¿eh? Pero sábado y domingo. Perfecto. ¡Guau, me encanta! Muy sencillo, más sencillo lo podéis hacer en nuestra casa. Son ideas muy sencillas. No hace falta cualquier vaso. En los pasitos de cortado que todos tenemos en casa. ¿Este final? Sí, después lo vamos a... Igual lo aplastamos un poco. Y aquí vamos a hacer algo, intentar hacer algo más bonito. Así, perfecto. ¡Ole, ole! Son profesionales, ya está. ¡Ay, te gusta! Sí, perfecto. ¡Ole, ole, ole, ole! Muy bien. ¡Ay, madre! Pero mal que hoy no había reto porque yo no estoy fina. Miren los gallitos que me salen de la voz, que casi ni tengo. Ya yo no hubiera hecho nada bonito hoy. ¿Te gusta? Perfecto. Sí, sí, está muy bien. A ver. Ahí. Realmente sencillo. Pero me gusta mucho esta técnica, ¿no? Porque así vas cogiendo de todas las capitas. Cata, venga, el último. ¡Ah, venga! ¡Que está guay, que sí! Y después con la cuchara se come muy bien. Mira, qué generoso. ¡Ole! ¡Ole! ¡Wow! Yo ya me voy un poco más arriba, ¿no? Pero está perfecto también. ¡Qué rico, por favor! Y ahora le vamos a poner un toque de pistacho encima. A ver, un poquito. Un poquito por aquí. Un crumble ahí de pistachito. En este también. Le he arrasado un poquito y también... El crujiente, ¿verdad? El crujiente. ¡Wow, Francis! ¡Qué cosa más elegante, más fina, más para Lillis Garden! ¡Me gusta muchísimo! Y ahora ponemos una plaquia de chocolate. Mira. Vamos a poner la plaquia... Venga. Esto te toca a ti, Francis. Venga. Esto venga. El maestro, por favor. Lleva prácticamente tu firma. Prometo que habían tres. Prometo que no habían cuatro. Prometo que yo no mariqué ninguna, ¿eh? Mira, pues, viene perfecto tres para los tres presentar ante Canarias este maravilloso postre. Bueno, postre, dulce, tarta, reversionado. Coge uno, Francis, voy a coger otro. Mira, y ahora tú le vas a contar a toda Canarias. Yo sé que en Canarias tenemos muchos turistas franceses también que están viniendo para disfrutar de nuestra tierra. Pero dile tú a Canarias cómo se llama este plato, este postre. Esto, este postre es la tarta de zanahoria en vaso. Yo no digo nada. Pero aquí habían cuatro vasitos y uno voló. Como las palomas de la paz. Ustedes saben a qué estamos apuntando, a nuestras cámaras. Porque se comieron ellos. Eso, eso. Pues fueron ellos. Eso. Pero, Cata, ya tú apuntabas que hoy vamos a tener un segundo plato que luego vamos a ver. Esa torre, no la de Eiffel, sino la torre de los brunch, ¿verdad? Porque vamos a hacer ahora una cosa que allí me tiene un poco sorprendido por el nombre. Una muffin. Pero esto no es una magdalena, muchachos. No, es un English muffin. Es un pan especial, tipo inglés, más denso. Que es muy común para como hacer, ¿cómo se llaman? Los egg benedict, ¿no? Se ponen aquí encima, ¿verdad? Es muy común para eso. Sí, peor. Los huevos benedictinos, ¿no? Esta es como la base de pan que llevan y muchas otras cosas. Los hemos hecho en el norte de Tenerife. También, también. Pero aquí lo vamos a hacer de otra manera. Sí, otra manera. A la manera de Lili. Una receta con pollo. Pollo en la especie. Un pollo ya desvenuzado, picado. Cuéntanos tú, ¿cuál le vamos a llevar? Vamos a usar curry, pimentón, pimienta verde, sal, cúrcuma, orégano y agujo anulado. Después tomate triturado y nata líquida. Y el pollo, claro. Y el pollo, ¿verdad? Miren, y aquí tiene el orégano que está súper triturado. Es casi como si fuera azúcar glas, pero muy orégano. Triturado, triturado, triturado. Muy, muy rico. Pues, Francis, mi niño, manos a la obra a ver qué nos toca hacer a cada uno. Ahora empezamos. Vamos a encender la placa. Ya está. Vamos a poner, primero, Kiko, poner la nata. La nata. Que va a ser como un pollo desvenuzado, pero con una salsa que es bonita. Con una salsa que es bonita. Con bastante sabor. Si tiene nata, va a estar rico. Oh, por supuesto, por supuesto. ¿Verdad? Sí, exactamente. ¿Tú eres goloso? Yo muy goloso. Muy goloso. Yo también, pero me cuido mucho. Porque si no... Ya vemos que si ya está... Guau, que bien calienta, ¿eh? Sí, calienta muy rápido. Guau, mucho. Ahora vamos a poner el tomate triturado. Tomate triturado. Mira, yo loco que aquí tenemos tomate cherry. ¿Eso es un poquito como para decorar? Sí, eso para después, para... ¿Hay que mover? Sí. Ahora sí me quiere mover. ¿Te ayuda aquí un poquito? Exactamente. Oye, fíjate, nata con tomate. Qué rico, ¿no? Sí. Qué olor tan bueno, ¿no? Además vemos la textura. Ahora le vamos a poner las especias. ¿Por qué orden? Cualquier orden. ¿Cuálquier orden? Venga, cada una y una. Cada una, sí. Tenemos aquí el ajo, el oregano, ya pone todo, rápido. Ah, rápido, rápido. Sí, porque como tenemos poca para que se... Vamos a dar un poquito prisa. Ahora curry, avísame. Sí. Ya está el curry porque es muy fuerte. Guau. ¡Oh, cómo huele! ¡Qué rico! ¿Y el pimentoncito faltaría? Solo el pimentón, sí, un poquito y ya está. Guau, guau, qué rico. La salsa ya está preparada. ¡Guau, cómo huele! Vamos a poner el pollo. Venga, el pollo rapidito, ¿no? Sí, todo. Todo el pollo. Oye, es que estas plaquitas de inducción, ¿cómo calientan, eh? Sí, son muy rápidas. Maravillosas. Qué pasta más rica, ¿no? Sí, aquí hay una mezcla también muy buena, con mucho sabor. Oye, esto para el relleno de cualquier sándwich, cualquier bocadillo. Podemos apuntar la recetita en casa, ¿eh? Para sorprender. Mira, y yo diría que esto incluso como plato, ¿verdad? Te lo comes con un tenedor y debe estar rico. Un poquito de arroz así al lado. Exactamente. ¿Qué rico? Pon un poquito de arroz, me puede encantar. Un pollo podemos hacer el curry. Y ahora vamos a montar lo que es... El muffin, ¿no? El English muffin. Pues fíjate que pensamos muffin y pensamos en magdalena, pero no. Este es otro tipo de pan. Sí, de forma lo vemos bien, que es muy bien. Y es un poquito como casi las dos partes iguales, ¿no? Sí. No crece mucho, ¿eh? No tiene mucho... Vale, mi niño, ¿qué hacemos? Lo vamos a poner encima de la parte de la barra, que es esta parte. Lo rellenamos. Lo vamos a dejar así por momento. Mira, no lo tapamos, ¿verdad? No. De momento no lo tapamos. Vamos a hacer el otro. Vale. Hacemos dos. En el brunch son para dos personas y cada uno lleva... Oye, ¿cuántos componentes tiene este brunch? ¿Cuántas cositas tiene? El brunch lleva unos croissants con mi hermana de mantequilla, lleva unos yogur griegos, lleva una tostada de horgrasa de dos tipos, una horgrasa normal y una horgrasa de semilla también. Lleva también una cazuela de patata pochada con un huevo roto. Lleva también los vasos que hemos hecho antes. Hay dos tipos. ¿Una tartita? Lleva, el vasito de zanahoria y el vasito de tarta red velvet. Luego veremos esa típica torre, ¿verdad, Cata? Que es tan habitual. Sí, está muy bonita. Tres pisos. Ya hablamos de ellas en la Cata, pero eso ya es un almuerzo completo, ¿vamos? Sí, sí. Tienen que ni desayunar ni almorzar. Sí, hay que venir. A mí me apetece poner un poquito más aquí. Un poquito más para que estén los dos ahí súper parejitos. ¿Y ahora qué le vamos a poner? Ahora le vamos a poner un poquito, un poquito de queso. Ya, hombre. Bueno, vamos a poner por menú igual el tomate, que le hacía más fácil. Vamos a poner el tomate. Tomatitos, cherries. Qué rico. Qué buena tierra tenemos en los sures de las dos islas centrales de Gran Canaria y Tenerife para el tomate. Y el cherry es una variedad que se da aquí muy bien. Y el quesito también se nota muy bien en Canaria, ¿verdad? A ver, como en Francia. Sí. Buenos quesos en Francia. Ahora le ponemos un poquito de queso encima. ¡Ay, Cata! ¡Oh, lala! ¿Queso francés o queso canario? Uno de cada. ¿Cuáles te gustan más? ¿Francia? El queso canario. Él sabe. Él sabe. Y ahora... Después le vamos a poner el pan y lo vamos a tostar. O sea, que esto ahora necesita calor. Sí, necesita un poquito más de calor para que el pan quede calor también. ¿Y ya lo terminamos? Y ya está terminado. Muy sencillo. Tú recoges... ¿Y cómo se llama? ¿El aparato al que vamos? Salamandra. Salamandra. La salamandra, que es donde se mete y va caminando, ¿no? Sí. Poquito a poco. Hasta ahora. ¡Ay, Cata! Que llega el momento de la Cata. Y es que queremos ver esa torre, que tenemos muchas ganas. Por favor, preséntanos este plato de Liddy Garden. Este es nuestro English muffin. Yo creo que nos parecemos un poco por el monóculo, seguramente, pero también porque ambos estamos locos por conocer a la gente que elige dónde comer bien. Pues súper rico. Yo creo que es uno de los mejores desayunos que he podido comer. Me encantó el pollo, la lechuga, el tomate, los sabores tan ricos. Pues ya te digo, la salsa que se te queda después en el gustito, el muffin, pues también ese stock que es cítrico que tiene. Maravilloso todo, todo está maravilloso. Yo creo que es una de las mejores tartas que he podido probar, mi favorita. Y los sabores que tiene y todo, fantástico. Pues yo identifico el limón, también tiene pistacho, zanahoria, la nata y no sé qué más tendrá, pero la verdad que está increíble. Yo solo puedo decir que esta muffin, ¿cómo es? British muffin. Es una auténtica maravilla, pero qué textura tiene el pan y lo rico que ha quedado esta mezcla con el pollo, Francis. Con el pollo, sí. Buenísimo, ¿verdad que está? Y con las especias. Esponjocito y con todo el interior del relleno que tiene, junto con la lechuga, queda crujiente. Esto está como para comer solo esto, pero es que en esta torre hay muchas más cosas. Sí, hay muchas más cosas. Madre mía, cuéntanos. Tenemos los croissants que se sirven normalmente con la mermelada de mantequilla. También tenemos tostadas para que a la gente se le gusta más el pan. Con dos tipos de hogaza, hogaza de semilla. Después tenemos unas cazuelas de papa con huevo roto. Madre mía. Lo inglés muffin hemos dado de acuerdo. Después un yogur griego con fruto del bosque. Y después un vasito tenemos, claro, lo que hemos preparado antes, el vasito de zanahoria, de tarta de zanahoria. Y aquí tenemos otro que es de tarta red velvet. Ay, que me habría encantado haber hecho esta también, Kiko, porque es una de mis tartas favoritas, la de red velvet. Bueno, este té es el té Pasión Canaria. Lleva flor de hibisco, naranja, maracuja, mango, un poquito de cardamomo también. Muy perfumado todo, muy de toque tropical. Se nota claramente ese saborcito, ¿verdad? Del mango y el color rojo es por el hibisco. Sí, por la flor de hibisco también que está. Oye, esto está buenísimo, pero no vamos a olvidar donde que por aquí también hay un zumito de naranja y hubo una pasión francesa, ¿no? Sí, mezclando pasiones. Gata. Homenaje, mi amigo, díceselo tú. Qué mal personaje eres, ¿eh? Francis, mi niño, estas calorías te las tienes que llevar a Francia, no aquí a Tenerife, porque vamos a venir una y otra vez a por este branch. Esto es para llevarte preso, esto es el paraíso. Está buenísimo. No me extraña que tú digas que la gente aquí, gracias a este programa, va a descubrir una parte del paraíso. Está en forma de todos estos ingredientes de esta torre, de este branch. Muy bien, Francis, pues muchísimas gracias por habernos atendido, ¿eh? Muy bien, ¿sabes qué en francés se dice igual que en español? ¿El qué? Bravo. Pues bravísimo. Mi niño, enhorabuena. Hoy, sin duda, hemos aprendido un poco más sobre las recetas inglesas a través de un branch con sello francés. Hemos comenzado con una deliciosa tarta donde Kiko y Kata han trabajado simultáneamente elaborando Kata el bizcocho, con azúcar, huevo, harina, aceite de girasol, especias, zanahoria y nueces. Por otro lado, Kiko realizó una mezcla de queso crema, azúcar glas, mantequilla, ralladura de naranja y jengibre rallado. Una tarta de zanahoria que tras hornearse se emplató por capas coronadas por pistachos y chocolate. Para nuestro muffin inglés, mezclamos en una sartén nata con tomate natural. Las especias, donde el curry fue clave, integramos también el pollo para terminar culminando un muffin salado con cherry, lechuga y queso, que tras pasar por el tostador, nos invitó a disfrutar de un bocado simplemente perfecto. Fue una sorpresa que me llamara el programa Como en Casa, lo conocía, sí. Pero bueno, para aquí, la verdad que me gustó mucho la idea, para primero hacerse conocer más aún, si fuese, porque eso es un programa muy bonito también, y que habla de cada lugar de Canarias, y eso es maravilloso, hacerse conocer y hacer conocer todos los lugares bonitos de Canarias. Y yo creo que para el programa va a ser algo distinto, para que la gente conozca una experiencia nueva en la isla, que sea totalmente distinto a un restaurante. La gente suele venir a Lillie Garden para tomar té o café, y acompañarlo con un buen brunch, con su gran trozo de tarta, como bien han hecho hoy Kiko y Kata. Gracias a Francis, un profesional muy risueño, hoy hemos podido conocer su maravilloso rinconcito, un pequeño paraíso como él mismo lo define. Su entorno y el ambiente que ha creado es tan romántico y acogedor, que a ver quién se olvida ahora de este bello lugar. Un momentito que se me está saliendo el moco, mis niños. Ustedes también piensan, y piensan, piensan. Del relleno de esa muffin británica, es muffin inglesa, ¿no? ¿Cómo es? La mano, tío, hay la mano, que me la toca más rato. ¡Dios! 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 ¡Míralo un poco para ti! ¡Que lo vayan, no está en Francia! Mi ogoscopo es Scorpio. ¡Uh! ¡Tocarás! ¡En noviembre! ¡Ay no, para repetir todo esto, por favor! ¡Já